Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. Gracias por suscribirse. Soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Continuamos siguiendo de cerca las informaciones que surgen en torno a este hecho tan lamentable en el que perdió la vida de forma sangrienta el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, cuando se encontraba en sus oficinas en el ministerio la mañana de este lunes. Supuestamente el que acabó con la vida del ministro era una persona de mucha confianza del ministro, muy cercana del ministro y que siempre andaba con él para todos lados. Han acusado a Miguel Cruz como el responsable de haberle provocado la muerte al ministro de Medio Ambiente cuando éste llegó a su oficina y en medio de una discusión acalorada, según los que nos informan, le entró a tiros al funcionario. En estos momentos el ministerio de Medio Ambiente se encuentra acordonado por la policía. Han llegado algunas figuras principales de la vida nacional, de la política, militares de alto rango. También entró hace un rato una unidad de patología forense aparentemente hacer el levantamiento del cadáver. Todavía se desconoce si hay otras personas muertas en este hecho tan lamentable. Familiares de gente que trabaja ahí en el ministerio de Medio Ambiente desesperada se encuentran a las afueras de estas instalaciones para saber de sus familiares. Mucha gente nerviosa, mucha gente llorando. Hay un hermetismo. Luego de la muerte del ministro de Medio Ambiente se han escuchado varios disparos en las instalaciones del ministerio. Todavía se desconocen las razones que llevaron a Miguel Cruz a quitarle la vida al ministro de Medio Ambiente. Desde un principio se sospechaba que podía haber sido alguien de mucha confianza quien le quitara la vida al ministro de Medio Ambiente porque entrar ahí con toda la seguridad que habitualmente hay en ese ministerio y en cualquier ministerio del país no es tan sencillo y más con un arma de fuego. O sea que una persona para llegar hasta la oficina del ministro no es tan sencillo, no es tan fácil porque hay que pasar varios bloques de seguridad y como ya hemos informado según las noticias que nos llegan de primera mano fue alguien de mucha confianza. Se dice que Miguel Cruz incluso ha sido militar, fue militar o no se sabe si está activo, militar de alto rango y de verdad que todo esto es una pena. El país está sacudido, consternado porque aunque quizás esto no haya sido un hecho de violencia común cotidiana, o sea de inseguridad ciudadana común, si la República Dominicana en los últimos días ha estado sacudido este país por muchos hechos de violencia y ahora sumarse uno y de este nivel, de esta envergadura, de verdad que no es para menos que la gente esté muy nerviosa aquí en República Dominicana. Hasta el momento no hay una versión oficial de todo lo que ha sucedido, se espera que las autoridades correspondientes hablen y digan las informaciones que tienen a manos. Pero sí es un hecho que el ministro de medio ambiente está sin vida y que una persona de mucha confianza de él fue quien le quitó la vida a tiros. Qué pena, paz a su alma.